En la situación que vive el mundo, en este marco de una crisis terrible que nadie sabe dónde va a terminar, aquí estamos nosotros, en nuestra América, pues. Creo que, no es que estemos en óptimas condiciones, pero tenemos buenas condiciones, ¿ve?, para pensar en un proyecto más allá de lo nacional, de lo nacional-nacional, permítanme la expresión, para enfocarnos a un proyecto gran nacional, permítanme también esa expresión. Hay muchas cosas por las que vivir, y así que, como te he prometido, y al pueblo venezolano, viviremos y venceremos y seguiremos uniéndonos, cumpliendo el sueño de Bolívar, de San Martín, de Perón, de Néstor, la unidad de Sudamérica. Esta es una zona de paz. Aquí no habrá más guerras en Sudamérica. Aquí no habrá más golpes de Estado, ni persecuciones contra los pueblos. Libertad, igualdad, desarrollo, vivir viviendo, para que las nuevas generaciones vivan plenamente en libertad, en igualdad, en justicia social. Yo opino que nuestras contradicciones en lo económico, nuestros antagonismos en lo económico, no tienen solución en el marco en el cual hasta ahora hemos venido funcionando. Es decir, el marco del mercantilismo, del comercio nada más. Cuánto te vendo, cuánto me vende. Tenemos que ir más allá, hacia lo estructural, hacia lo estructurante, hacia, como diría alguien, una nueva arquitectónica del Mercosur. Yo estoy ansioso en que eso podamos lograrlo. El incremento, el crecimiento de la economía nacional, pero no para beneficiar solo a una élite, a una burguesía, sino para redistribuirse en función de las necesidades básicas de nuestros pueblos. Alimentación, vivienda, agua, servicios públicos, salud, educación, cultura. Esa es la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!